Bienvenidos. En este vídeo sobre aplicación de los microorganismos veremos cómo se elabora el pan y cómo se produce la fermentación alcohólica. ¡Acompáñadme! Recordemos que existían numerosos productos que obtenemos gracias a los procesos fermentativos que realizan ciertos microorganismos. Entre ellas, la fermentación alcohólica viene siendo utilizada desde hace siglos para la fabricación de bebidas alcohólicas como el vino, cerveza, sidras, cabas, etc. Y también para la panificación y obtención de productos de panadería y bollería. ¿En qué consiste? En esta fermentación, los microorganismos que están en ausencia total o parcial de oxígeno procesan los hidratos de carbono, por regla generar azúcares, por ejemplo, la glucosa, fructosa, sacarosa, etc., para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono en forma de gas y moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. El pan es uno de los alimentos más extendidos en casi todas las culturas y la mayoría de ellas utiliza una masa fermentada que es cocinada para poder consumirla. Os invito a elaborar juntos el pan para comprender el proceso. Para ello vamos a utilizar agua, harina de cereales, levadura y un poco de sal. El agua se añade para hidratar el almidón y conseguir que el gluten, que es una proteína insoluble, adquiera su estructura, dándole elasticidad a la masa. El agua es necesaria para el grado de humedad para que tenga lugar la fermentación alcohólica y se desarrolle mejor la masa durante la cocción. La harina de cereales puede ser de trigo, centeno, avena, etc. Contiene mayoritariamente almidón del grano y pocos azúcares solubles. Todos ellos van a ser el alimento de las levaduras. Contiene además una proteína insoluble muy importante que es el gluten. Las levaduras que realizan la fermentación alcohólica son del género Saccharomyces, en concreto la especie de Saccharomyces cerevisiae. Estas levaduras pueden ser de origen industrial, es decir, un preparado o concentrado de levaduras que se compra. Las levaduras comerciales son cultivos seleccionados obtenidos en fábricas de levaduras. Aquí las podemos observar al microscopio. O también puede hacerse fermentar a las levaduras y bacterias que se encuentran de forma natural en la cáscara de los cereales, consiguiendo así lo que se denomina masa madre. Como podemos ver en la imagen, las levaduras van fermentando y aumenta el volumen de la masa madre. Vamos a ver el proceso. Primero se disuelve la levadura en agua para hidratarla y activarla. Después se añade a la harina, junto con la sal. Y se amasa varios minutos para que la levadura se reparta, así como el almidón y el gluten. La fermentación se da en varios pasos. Existe una primera fermentación que es rápida, en el momento del amasado y donde la levadura empieza a consumir los acícaras libres de la harina y consume todo el oxígeno, dando condiciones anaeróbicas. En la segunda fermentación, el proceso es más lento. Las enzimas, amilasas y glucosidasas actúan sobre la amilosa y amilopectina del almidón de la harina, liberando disacáridos. Estos entran en la levadura. Y sobre ellos actuarán las invertasas, sobre la sacarosa libre de la masa, y las maltasas, sobre la maltosa, obteniendo glucosa. Que utilizará la levadura para realizar la fermentación y obtener dos moléculas de entanol y dos de dióxido de carbono. Aquí podemos ver con más detalle el proceso de la fermentación. Como decíamos, la glucosa se oxida a ácido pirúvico en la glucólisis, generando NADH. Posteriormente suceden dos procesos. Descarga oscilación del ácido pirúvico, que origina acetaldehído y se libera dióxido de carbono. Y reducción del acetaldehído de etanol, gracias a la enzima a alcohol deshidrogenasa, y consumiendo los NADH producidos en la glucólisis. El rendimiento energético es de dos ATP, igual que en la fermentación láctica. Si se utiliza masa madre, sobre todo, debido a la reacción tanto de levaduras como de bacterias que se desarrollan en ella, existen también otras fermentaciones complementarias. La láctica, transformando glucosa en ácido láctico. La butírica, por acción del ácido láctico, teniendo ácido butírico. Y fermentaciones acéticas, obteniendo ácido acético a partir del etanol, lo que le da ciertos aromas y sabores diferentes al pan. En un momento dado, se produce más dióxido de carbono que etanol, por lo que este dióxido de carbono, formando burbujas, quedan aisladas del exterior en un entramado de gluten y almidón, a modo de celdas durante el amasado, aumentando la presión, y que posteriormente darán lugar a la miga del pan. La masa, por ello, va duplicando su volumen. Y ya es la señal de que puede ser horneada. En panadería se suele utilizar lo que se llama el doble levado, que no es más ni menos que se deja fermentar la masa. Cuando duplica su volumen, se vuelve a amasar para seguir disgregando el almidón y el gluten, y repartir los productos de la fermentación. Se aprovecha para darle la forma definitiva al pan, que se deja reposar y vuelve a crecer porque se sigue produciendo la fermentación. Y existe una tercera etapa en la fermentación, que ocurre durante la cocción, hasta que se alcanzan los 55 grados en el interior de la masa, temperatura a la cual se comienzan a morir las levaduras. Además, en el horneado se producen varios procesos que contribuyen a la expansión general y elevación de la masa, como son la retención del dióxido de carbono, que al calentarse aumenta su volumen y con él es de los alveolos. En segundo lugar, la vaporización del etanol, desapareciendo su contenido del producto final. Y también contribuye la vaporización del agua debido al calentamiento en el horno. El resultado es el que todos conocemos en sus distintas variantes. Un producto rico en hidratos de carbono, con una corteza que suele ser dorada, resultante de la caramelización de los azúcares, con una miga producida por la producción de dióxido de carbono y una elasticidad debido al gluten, la proteína de la harina. Hasta aquí nuestro vídeo de la fermentación del pan. Te invito a que recuerdes conceptos sobre las fermentaciones y descubras la fermentación del yogur. Todo ello lo puedes encontrar en nuestros vídeos del canal de YouTube o a través de nuestra página de Aprenda en Casa de la región de Murcia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!